La fecha límite o tope sería ya el mes de febrero. El presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de reforma a la ley electoral, Elías Huesin Chávez, dijo que para la aprobación de las modificaciones propuestas se necesita una extensión de la actual legislatura. Mire, nosotros estamos haciendo esfuerzos, como es evidente y como ustedes lo están viendo, pero es materialmente imposible, a mi modo de ver, que el día 12 tengamos una ley ya definitiva. Eso podría implicar que se tenga que ampliar la legislatura, una convocatoria extraordinaria de parte del presidente de la República y entonces ahí asumiríamos esa responsabilidad. Y nosotros aspiramos a que el Congreso pueda aprobar esta ley con las reformas que la Junta Central Electoral les ha planteado. Porque esta reforma fortalece el proceso electoral en términos de las funciones que tiene la Junta Central Electoral y que vimos que en las elecciones pasadas había muchas debilidades en la ley 15-19. Cuando hay voluntad política expresada hay tiempo para nosotros contar con nuevas leyes electorales. Ya esto tiene varios años, sabemos, discutiéndose no solamente en el CES. Estas propuestas se llevaron al CES, cada sector se presentó sus propuestas, igual lo hizo participación ciudadana, se entregó, se hizo unas vistas públicas, o sea, que ya ha habido una constante, o sea, ellos no están ajeno. Este órgano no está ajeno de estas discusiones, o sea, que la voluntad debe estar expresada para que la Junta Central Electoral tenga tiempo para aplicar la ley, pero también los partidos políticos tengan tiempo para aplicarla. Otros legisladores vieron como favorable el estudio del proyecto de reforma de ley electoral y valoraron como positivos los encuentros con diferentes sectores de la sociedad. Dice la eclesiastés que para todo hay tiempo, y dice el mismo eclesiastés a su debido tiempo. ¿Cuáles son los puntos que han generado un poco de controversia dentro de las posiciones que tiene la sociedad civil y la misma Junta Central? Y que el PLD entiende que deben ser modificados. Bueno, nosotros entendemos que hay que prestarle atención a los topes. Yo soy de los que planteo y defiendo que hay que incorporar el voto electrónico, porque el voto electrónico no es un derecho fundamental, es una acción, una estrategia técnica. Bueno, la propuesta de la Junta y que está siendo apoyada por Participación Ciudadana y por Finjus es que haya paridad, paridad horizontal y vertical. Como ustedes saben, siempre los partidos políticos tienen resistencia, pero nosotros esperamos que los partidos no se queden atrás de la propuesta de la sociedad y del órgano rector. Este viernes continuarán los encuentros con representantes de los presidentes de partidos políticos, Tribunal Superior Electoral y el Consejo Económico y Social, CES.